Música Dicen que no comía, nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Cuentan que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto Como lloró por ella que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 lloraba Ay, 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 reía Ay, 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 cantaba Es pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar Ay, 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 a su placita sola con sus puertitas de par en par Ay, 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 cuentan que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cocorro, cocorro, cocó, paloma Cocorro, cocó, no llores las piedras jamás Palomas, palomas, palomas Que van a saber De amores Cocorrococó 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 Palomas Palomas Ya no le lloren 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 Ya no le lloren